Rosalía y Cardi B consolidan su amistad colaboran en el remix de Despecha. Rosalía y Cardi B han colaborado en otras ocasiones, pero esta vez la catalana y la popular rapera han trabajado juntas en el remix de uno de los temas de este verano. Despecha y, de esta manera, las dos artistas consolidan su relación de amistad. Una colaboración a nivel internacional que es un ejemplo de la amistad que comparten ambas. Basada en la admiración mutua y en el respeto. Rosalía y Cardi B han colaborado, en más de una ocasión, y mantienen una relación que nació a partir de la admiración que sentía la una por la otra. Una fascinación que ha provocado que Cardi B y Rosalía hagan un remix de la canción más viral de la catalana. Con este mambo, Rosalía demostró que tiene un gran poder de viralizar una canción. Incluso, antes de que la canción esté editada y publicada. La primera vez que la catalana cantó esta canción fue durante el primer concierto de la gira Motomami World Tour. Que tuvo lugar en Almería. A pesar de que todavía se había lanzado al mercado la versión grabada en el estudio. Los seguidores de la catalana la difundieron a través de sus redes sociales y el resto ya es historia, todo el mundo se aprendió el estribillo y... Cuando aún no estaba disponible en las distintas plataformas musicales, los seguidores de Rosalía coreaban el tema y lo convirtieron en uno de los temas del verano. Rosalía mostró la estrategia perfecta para hacer que una canción sea un éxito solo con el boca a boca. Esta vez, Rosalía ha querido hacer el remix de Despecha junto a Cardi B, una de las raperas más importantes del momento. Como regalo de Navidad para sus seguidores. Rosalía ha confirmado que la canción se estrenará hoy jueves, a las 0 en punto, franja española. Cardi B y Rosalía colaboraron incluso antes del lanzamiento de Motomami, en el mes de agosto del año 2020. Cardi B y Megan Thee Stallion sacaron al mercado el tema BAP y quisieron contar con Rosalía en el videoclip del tema. Aunque fuera un cameo de unos segundos de duración. En aquel videoclip, Rosalía aparecía vestida con un traje de látex de color rojo. Haciendo los típicos movimientos con los brazos y las manos del flamenco, además de emular a una característica montera de un torero gracias a un peculiar peinado. En medio de un vídeo de Cardi B se mostraron los símbolos más conocidos, a nivel mundial, de la cultura de España. Durante la filmación del mencionado videoclip, Rosalía y Cardi B hablaron en varias ocasiones y de esta manera, habría surgido la amistad que mantienen hasta el día de hoy.